Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos después de muchos días que no he grabado, es verdad que me he alejado un poco, pero es que me falta algo de motivación, un juego que me enganche, un juego que yo diga, este es el que voy a subir, pero mientras tanto te voy a subir este, que me faltan 3 aeropuertos por terminar esta serie, el primero sería La Guardia de Nueva York, vamos a elegir este y vamos a ver que tal se nos da hoy, espero que te guste la serie, dale like, si te gusta, coméntalo, compártelo, si que hay gente que le llama la atención, el juego no está nada mal, recuerdo que es para móviles y para dispositivos, si bueno, móviles como tablet y eso, esta es La Guardia señores, tenemos unas cuantas pistas, yo voy a mandar a este, por ejemplo, que vaya por la, por la 3, está complicadito, por la 13, vamos a mandarlos por la 13, a ver que tal se nos da, no creo que eran las 4 que hay que mandarlos, pero bueno, como dije, espero que te esté gustando la serie, a mi me gusta, si quieres que suba algo especial voy a subirlo, pronto subiré también Clash of Clans, que lo estoy retomando después de mucho tiempo, y estoy en TH-8, pero bueno, por si te interesa saberlo, este, vamos a ver como vienen estos aviones, a ver como viene este, vamos a ver la pista, que bien, pero para ser un móvil no está nada malo, o sea, de verdad que hay que decirlo, a mi de verdad que no me disgusta, me gusta muchísimo, ya lo ves que lo estoy jugando mucho, mira hasta el carrito este sale y todo, o sea, no, claro, yo lo estoy jugando en BlueStack, pero, os voy a decir que para móviles está bastante bien, como vienen muchos aviones, no voy a pasarlos todavía, ah, pasan por aquí, va a estar chunguito, ah, va a estar dificilito, pero bueno, este, hay unos cuantos juegos que quiero subir de Android gratuitos también, a ver si me da tiempo de grabarlos, y de subirlo, este que está aquí lo voy a mandar para el 4, voy a mandar todos por el 4, ¿qué os parece? aterrizar este, atrás aterrizar el otro, yo creo que voy a mandar uno, este que cruce, apenas pueda, por lo menos uno que vaya cruzando, vale, ¿quién tiene la prioridad de estos dos? Buena pregunta, ah, vamos a ver, ah, este lado, ahí viene una avioneta, ¿no? Vale, ya está listo, aquí podemos mandar unos dos aviones, creo yo, vale, primero, vamos a ver si puedo, mandar alguno, va a ser un, es difícil, este aeropuerto se ve que es difícil, yo pensé que va a ser más fácil, un cruce normal y tal, pero no, 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 va a estar muy dificilito, vamos a mandarlos a todos para allá, a ver si pueden, tú, eh, haz un line up, bueno, vamos a dejar que este aterrize por ahí, este, tú, cruza, espera, oh, oh, se me quedó pillado, vale, venga, libéramelo, tú, cruza, tú, take off, vamos, ya, espero que no choquen, uh, uh, creo que sí van a chocar, no puede ser, empezando, pasó, 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 uy, pasó, bueno, es que no se ve bien desde aquí, tú haz un line up, tú cruza, vamos, ya, 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 ok, tú, pero, no puede cruzar todavía, cruza, y el otro que cruce también, vamos todos a cruzar, bueno, ya aterrizó este, apenas este pase, tiene que lanzarlo, ya, yo creo que puede hacer un line up, y cuando este pase, se mandamos al segundo, mientras aquel aterriza, que está a 1.7, vamos, 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 1,2, y, ya, ok, ya no mando más a line up, porque, ya el otro viene a aterrizar, ¿está el otro que sigue cruce? no, 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 , no, bueno, pues, vienen algunos juegos, vamos a ver si me animo, está por salir uno que me quiero comprar, que es el metro, el metro, ay, no recuerdo, Exodus, ¿qué se llama? no, no recuerdo, la opción nueva que va a salir, este 2018, y bueno, lo subiré, mira, mira, este es mi charraco, el cruce también, ¿puede? no, no puede, no puede, ¿este? vamos a andarlo por el 4, vamos a mandar todos a despegar por el 4, tengo algún otro, no, pero tú vas a cruzar, la publicidad de BlueStack ahora, vamos, cruza, tu line up, tu cruza, hay tiempo, hay tiempo, pero no con este, cuidado, cuidado, es un 377, 20 ya, le pega, vamos, 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 vale, vale, perfecto, ha pasado, perfecto, tu para el 4 también, tú todavía no cruces, que viene este a toda velocidad, es un gigante, un 747, vale, viene con toda velocidad, ahí, tú puedes hacer un line up, sí, a menú line up, tú cruza, y tú puedes despegar, sí, vamos, despega, tú por el 4, y tú por el 4, ok, vamos, vamos bien señores, yo creo que vamos bien, esto se le va desde cuándo, que no sé, ah, sí, se hacía el zoom, vale, no, 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 vale, que voy a aterrizar, creo que alejé mucho la cámara, y ahora me siento como, tú alíneate, a menú line up, y tú cruza, ya, vamos rápido, tú vas a despegar, pero cuando cruce este, como lo viene bien por el 4, pues podemos esperar tranquilamente, ¿alguno otro para cruzarlo? ahí viene uno por el 4 ya, vale, va a despegar, cuando se toque tierra, vamos, espero que no choquen, pero viene el otro ahí, uy, el zoom va muy feo, va muy, va muy fuerte, vamos a mandar por el 13 ahora, bueno, el anterior no recuerdo, porque fue hace muchos días, que grabé, el anterior vídeo, y no sé cuántos hice el último, pero fueron 100 y pico, creo, vale, cuánto llegamos esta vez, en total, entre, Arrivals y Departure, tú por el 13 también, vale, line up, line up, podemos despegar tranquilamente, el otro está lejos, vamos a esperar a que este se aleje un poco, cuando cambio el zoom, creo que sí está bien, vas a hacer un takeoff, cuando yo te diga, ya, 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 espera, ya, porque esté bien aquí, no está, 1.0, venga, y tú vas a cruzar, en el momento que yo te diga, a ver, 3, 2, 1, ya, tú también por el 13, tú por el 4, y tú por el 13, tú también cruza, perfecto, line up, que no vienen aviones, tiene uno, pero están lejos, ok, vamos, take off, line up, espero que no choquen en el aire, cuando estén despegando, ok, va, mira, me estoy despegando, no, la altitud creo que es un poco diferente, vale, este está despegando, perfecto, y tú también, vete, 1 a 4, vamos, 1 a 4, tú line up, que vas a salir ya, tú cruzas, solo tú vas a despegar, y cuando yo te diga, vale, ya, te despego uno, ok, 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 que ahí tú cruza, lo que puedes cruzar, este zoom así no me gusta, pero si lo veo como que muy lejos, tú vas a hacer un line up, ya, y vas a despegar, con el nivel de viga, a ver, no sé, estoy haciendo rival este, vamos ya, tú cruzas, vamos, espérate, uno cruza, vale, oye, mira, no vamos tan mal, estos están aquí esperando, 4 y 13, vamos, line up, que vas a despegar ya, 0.7, 0.6, peligro, mucho peligro, mucho peligro, tú reduce velocidad, no, es que no veo bien con este zoom, pero esta pista es muy peligrosa, muy peligrosa, muy pequeñita, pero bueno, mira, yo dije que como lo hubiese hecho, así se queda, como si hago mucho vuelo, o hago poco, a ver si el zoom, oye, pero que no, que se toca con el, ala, uuuh, que feo, bueno señores, aquí te queda el vídeo, dale like si te ha gustado, coméntalo, compártelo, uff, se ha ido más fuerte, y suscríbete si no estás en el canal, luego vienen nuevos juegos, te dejo con otro replay, y besitos, chau, jaja. y suscríbete si no estás en el canal, y suscríbete si no estás en el canal, Gracias por ver el video